¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición, a tu canal, la nueva Revolución del Salvador. ¿Cómo han estado? Bueno, a mí esta noticia me ha dado mucha gracia, porque la oposición hoy afirma que ellos no tienen ni un candidato. Y era normal, por eso es que fueron a traer a uno de la diáspora, porque todos estaban quemados en el Salvador. No hay ni uno solo que la gente le crea. Escuche lo que dice Carlos Saade. Porque lo hace ver como que somos lo peor, pero creo que hay otros partidos más abajo que nosotros de la oposición, pero no importa. Todos estamos fregados. Dentro de la oposición todos aparecemos con puntuaciones bajas. Bueno, ahí ya lo ve. Es decir, ellos han hecho encuestas y en todas las encuestas se han dado cuenta que no hay nadie que pueda levantar la imagen de la oposición. Y llaman a esa oposición, ARENA, LFMLN, PCN, PDC, a todos ellos. No hay ninguno. Pero hay un dato que llama mucho la atención, porque en la próxima entrevista, que le voy a mostrar ahora, que dice lo siguiente. Los millonarios, ¿para dónde se han mudado? Escuchemos. Yo te puedo decir, ¿sabes quiénes lo financian? Nosotros. Nosotros mismos, como areneros. Nosotros ponemos, qué sé yo, una cuota mensual. Nuestros funcionarios ponen una cuota mensual. O sea, hay que quitarse eso de que aquellos grandes empresarios van a venir y aquí hay tanto y tanto. No, no, no. Nosotros como areneros somos los que estamos financiando al partido. ¿La familia Calleja sigue financiando ARENA? No. ¿La familia Calleja sigue financiando ARENA? No. ¿La familia Cript sigue financiando ARENA? No, tampoco. Aquí es una reflexión que hago. ¿Ustedes realmente creen que la familia Calleja y la familia Cript ya no van a financiar partidos políticos? Le hago una pregunta. La familia Cript y los Calleja han sido siempre financiistas de ARENA. Cuando llegó Mauricio Funes al poder, Mauricio Funes dijo, ambos ponían dinero en las dos canastas. Le ponían al FMLN y le ponían ARENA. Los grupos de poder eran así. Financiaban la campaña de Funes y por otro lado financiaban también la de Rodrigo Ávila. Cristian Guevara debe saber bien eso porque Cristian Guevara era asesor y trabajaba junto con Rodrigo Ávila con la camiseta de ARENA. Entonces, él debe saber bien eso. Y bueno, la cuestión es que la pregunta que te hago, bro. ¿Vos crees que Nuevas Ideas no está siendo financiado por los Calleja y los Cript o crees realmente que ellos, el poder que tienen ahora, el monopolio y los super selectos, ¿vos te acordás cómo le volaba a Enriata cuando Bukele tenía como rival a Carlos Calleja? ¿Te acordás cómo le volaba a Enriata? ¿El presidente llegó al poder y ha tocado a los Calleja? No. Las condiciones de los empleados siguen siendo las mismas. Es decir, solo fue una bandera que se utilizó en contra de Calleja. Pero cuando gana el presidente Bukele ya no se hace nada por los empleados del super selecto, ni se menciona absolutamente nada. Ni Gualterengo. Acuérdense Gualterengo. Todos los programas que le dedicaba al super selecto, sí se deben de recordar. Le pregunto ahora, ¿le ha dedicado programas a los Callejas y el trato que tiene hacia los empleados y los empacadores? ¿Le ha dedicado algo Gualterengo? ¿Verdad que no? Yo sí le he dedicado. Todavía sigo mencionando, creo que hace una semana o algo así, volví a tocar el tema. Pero es raro. ¿Y para dónde cree usted que se han ido todos los millonarios? Obviamente se han ido para el partido Nuevas Ideas. Porque ellos nunca van a perder. Así que eso se lo dejo para una reflexión. O me equivoco. ¿Cree usted que me estoy equivocando y que los grandes millonarios ya no están financiando poderes? Ya no están financiando partidos políticos. Piénselo. ¿Por qué cree usted que Edgardo Mulato no hace nada en contra de las empresas de vigilantes? Piénselo. Porque él tiene el poder de hacerlo. Él es presidente de la Comisión de Trabajo y sin embargo no lo hace. Piénselo. No lo sé, Rick. Piénselo. Ahora vamos a ver otro video que me llamó muchísimo la atención y este es en el caso de la Marlene Fune. Que la Marlene Fune de volada cuando ella habla a veces brother le furula al 100. Piénselo. Veamos. Este tuit de la policía se los quiero leer. Aquí ustedes ven los empleados de Nuevas Ideas. ¿Verdad? Los que nunca capturaron. Las señas son las mismas. Pero veamos. De la policía se los quiero leer textualmente. Dice el tuit. José Pablo Cruz Castillo fue capturado en una fotografía que circuló en redes sociales. Dice ahí que rifando a una estructura criminal. Mientras conducía en un vehículo ya fue capturado. Pero hemos conocido de empleados de esta asamblea legislativa. Ahí está. Que han hecho este mismo gesto. Aquí no le preguntaron si era de rock. Que vive el rock. Hay diputados que han hecho ese mismo gesto. Haciendo apología al delito. Porque yo no sé. Si estos diputados. Ahí lo tiene. Es que ella los amasacró a todos. ¿Sí o no? Bueno. Ahí lo tiene. Es que es verdad. Y todavía siguen así. Y cuando vi cómo lo destrozó ella. ¿Sabe qué? Ni un diputado de la Bayuncada Xi'an dijo nada. Por primera vez y agacharon la cabeza. No entiendo cuál es la coraza que tienen estos empleados de la asamblea legislativa. No lo sé. Pero cuando es algo directamente vinculado con la Bayuncada Xi'an son señas de rock. Cuando no va preso al instante por una foto. No sé usted. Dígamelo. Ahí le dejo a usted este video imparcial. Si a usted no le gusta lo que le estoy diciendo. Bro. Por supuesto que usted se puede ir allá donde los mercenarios. Pero yo le voy a decir siempre la verdad. Equilibrada. A mí me da igual los números y los suscriptores. Yo igual. Siempre voy a comer bien. Así que. Yo hago esto para que usted despierte. Y no caigamos en el retroceso que nos sometió Arena y el FMLN. En un lavado de cerebro que curiosamente quien estaba ahí era el mismo que está ahora. Walter Engo. Muchas gracias por Tokio. Hasta pronto.